Un gran saludo a todas las personas de Mente Disruptiva. Les damos la bienvenida a esta transmisión psicoeducativa número 33, en donde pues les invitamos a descubrir los mitos y realidades de la hipnosis. Les recuerdo que mi nombre es Marisol Valdez y es un placer aprender junto a ustedes. Y bueno, antes de darle la bienvenida a nuestros especialistas de súper, súper lujo del día de hoy, tengo el honor de darle la palabra a una querida influencer juarense, ella es Erika Asmery, para que les salude. Erika, adelante. Ay, espero influenciar a mis hijos. Muchas gracias. Es bien linda. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir con ustedes, más que compartir, pues aprender. Ese es mi motivo de estar entre la programación de Mente Disruptiva, aprender y compartir lo que se pueda. Y bueno, pues de paso ya lo compartimos en las redes y vamos a ver dónde cae la semilla, ¿no? Pues muchísimas gracias. Me dedico precisamente a hacer más visibles a algunos emprendedores localmente y, pues bueno, ahí le hacemos el papel. Muchas gracias. No, gracias Erika por acompañarnos en este, en este conversatorio, pues para que puedas expresar todas las dudas que tengas, ¿no? También tal vez tengas mitos sobre la hipnosis y bueno, aquí en voz de los profesionales. Y ahora es un placer y un honor cederle la palabra a una gran profesional y sobre todo a una gran persona para que de su boca escuchemos ¿Quién es? Amaranta Ávila Alba. Adelante maestra. Muchas gracias Marisa, pues de antemano agradecerte este espacio porque creo que hacen falta muchos espacios educativos, sobre todo de psicología. Ya no tanto entretenimiento, de hecho ya ahorita han entrado reformas donde los influencers que están activos van a tener que tener carrera y aportar un contenido realmente, pero todavía no está aprobada, pero de eso se trata, ¿no? De que la gente abra un panorama que además del entretenimiento que es muy sabroso y que nos gusta tanto, creo que esta labor que haces de psicoeducar a través del programa con nuestras aportaciones, pues es muy destacable. Gracias por la invitación. Muchas gracias por darnos el honor de tenerla ya un par de ocasiones aquí. Y bueno, ahora sí que saquen los tambores porque desde Mexicali tenemos el honor de recibir también al doctor Hugo Sotortega. Les platico que él es fundador de Hipnótica, Psicología e Hipnoterapia. Así les puede encontrar en redes sociales. Y bueno, yo le doy la palabra para que nos hable un poquito de su trayectoria, de su, perdón, trayectoria profesional y bueno, que podamos conocerlo un poquito más hasta adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy agradecido por por estar aquí y bueno, para hablarles un poquito de algo que me apasiona que es la hipnosis. Yo desde el 2005, bueno, ¿cómo inicié? Parece que nunca he contado, nunca he contado por qué me inicié la hipnosis. La mamá de mis hijos le gustaba mucho la hipnosis. Y en ese entonces era medio mocho. Era, estaba en, era, estaba en, era muy metido a la iglesia católica. Entonces, hablan de hipnosis y como que de repente decía, no, sí, quién sabe. Entonces, cuando me fui a, bueno, cuando me casé con la mamá de mis hijos, este, ella le interesaba mucho. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y me fui tomando cursitos. Luego, después, a los años que terminé la licenciatura, me fui a hacer una residencia a una universidad pública y un doctor de neuro, neurofisiología me dijo, pues sería interesante entrar a la hipnosis ericksoniana. Yo no sabía que había eso. Y me empecé a estudiar y a partir de ahí, desde el 2005, estuve estudiando y sigo estudiando hipnosis. Me encanta, sigo aprendiendo, sigo siendo alumno, con mis pacientes sigo siendo, sigo siendo mis maestros y, pues, esto no se acaba, ¿no? Y yo, pues, muy contento de seguir aprendiendo y cada vez seguir aprendiendo más. Y el día de hoy no es la excepción, pues, lo que no saben es que yo voy a aprender de ustedes, entonces, para escucharlas. No, pues, muchísimas gracias. Adelante, Erika, perdóname. Oh, no, no, no. Solamente dije, todos aprendemos de todos. Sí. Sí, claro que sí. Cada conversatorio nos llevamos algo muy enriquecedor para reflexionar y para poner en práctica. Y antes de pasar de lleno a los mitos y realidades de la hipnosis, les invitamos a interactuar con nosotras por medio de los comentarios de YouTube o cualquier medio por el cual usted pueda comunicarse con cualquiera de los presentes, externe sus comentarios, resuelva sus dudas. Y bueno, ya ahora sí estamos listas para derribar y construir realidades en torno a la hipnosis. Maestros, pues, el programa es todo suyo. La vez pasada la maestra decía, siento que me apropio del programa. Pues, ese es el punto, que se apropien del programa y nos llenen de esta valiosa información. Adelante, Amaranta. Te cedo la palabra. Ok. Bueno, pues, a mí me gustaría de inicio, he escuchado como muchas especulaciones, incluso de alumnos, de profesionales de la salud, de psicoterapeutas, y parte de la idea del por que yo invito a Hugo, aquí haciendo un comercial, vamos a estar con la masterclass de hipnosis para depresión en Ciudad Chihuahua. Y lo que quería era eso, o sea, que el profesional de la salud vaya accediendo a esta fabulosa herramienta terapéutica que nos va a permitir revolucionar y dar ese agregado y ese plus. Pero también me interesa que se deje de ver, ahorita que decía Hugo, de su historia religiosa, que se deje de ver como hechicería, como chamanería, como algo del satanismo, como algo estigmatizado, porque parece chiste, pero es anécdota. Todo mundo cree que hipnosis es estos, no sé si te tocó mal, solo eres un poco más joven que nosotros. A Erika yo creo que sí le tocó esto del Tony Camo, ¿no? De él se llamaba también este hombre que venía a las tarpas, y de duerme, y pónganse a bailar, y todo el mundo se quedó con esa idea, y claro está, creo que hubo un desprestigio en la hipnosis, por eso al consultante común en la sociedad, incluso al psicólogo que empieza, le da tanto escepticismo a la hipnosis, porque realmente no conoce este fundamento ni epistemológico, ni adherido a muchos otros usos y costumbres en la psicología, es decir, las mezclas, todo mundo imaginamos hipnosis con trance, pero la realidad es que vivimos en un trance, diario estamos en un trance, y no nos damos cuenta, diario estamos en un trance hipnótico, ya sea con un programa de televisión, ya sea con un anclaje de un perfume que tenemos que me recuerda a mi exnovio o a mi exnovia, pero, pero como no tenemos el conocimiento, para nosotros escuchar la palabra trance es un chamán haciendo buca buca con plumas, que claro que hay trances espirituales, pero no necesita ser algo necesariamente mágico, entonces me gustaría comenzar con esto y cederle la palabra a Hugo, que ahorita lo veía que me decía que sí, y que les profundizara con esta cuestión del trance diario y cotidiano, ¿no? Fíjate que es bien interesante porque es entrar en el automático, ¿no? Cuando vamos en nuestro auto, en el camión o donde, en algún transporte que ya conocemos, el camino que es muy conocido, nos desconectamos, pero la, se desconecta aparentemente todo, pero una parte de nosotros va atenta, es la mente consciente, aunque estemos profundizando en nuestra mente inconsciente, nuestra mente, nuestra mente consciente va ahí manejando, si no pasa ninguna eventualidad fuera de lo común, vamos a seguir, no sé si les ha pasado que iban a llegar a una tienda y se meten al trance, como dice Amaranta, y se van de paso y de repente, chinga, ¿qué les pasé en la tienda? Nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, es tan cotidiano, o sea, cuando llega la gente y dice, a ver, explíqueme, ¿me va a dormir? Y yo me quedo, ¿qué les digo desde ahorita? Lo primero que les digo, y me ha costado mucho trabajo decirles que no se van a dormir, o sea, porque digo, prefiero que vengan primero, ¿no? Antes decía eso, ahora les digo, bueno, no te vas a dormir, vas a pensar, mucha gente piensa que se durmió, pero no te duermes, trabajamos con la mente consciente y con la mente inconsciente, lo que hacemos en hipnosis es confundir estas dos partes. Lo que a mí me interesa es, es como si quisiera poner a leer a alguien, yo en una de mis paredes tengo unas letras, lo que hagas, escucha tu corazón, sigue tu pasión, vas diciendo una serie de frases, y les digo, volteen y lean ahí, y cuando ustedes estén leyendo ahí, yo voy a estar trabajando con su mente inconsciente, sin que se dé cuenta la mente consciente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La hipnosis se debería llamar técnica de comunicación avanzada, pero les digo a mis pacientes, o a mis amigos, o a ustedes, que si le ponemos ese nombre, ¿qué creen que va a pasar? Pues no va a llegar nadie, va a decir, ¿qué es eso? Entonces, cuando les decimos qué es y qué no es la hipnosis, como que hay gente que dice, ¿en serio? Es algo tan sencillo, sin querer queriendo lo hacemos en la cotidianidad. A veces puede ser peligroso si lo hacemos con diferentes intenciones, por eso es importante que un profesional de la salud, propiamente capacitado, lo de ahora todos queremos hacer transicióticos, queremos hacer muchas cosas, y si se presta, como decía Maranta, algo medio espiritualoide, ¿no? Y respecto a esto, a nivel mundial, hay dos vertientes en hipnosis. Hay una vertiente muy esotérica y hay una vertiente muy científica. Entonces, yo pertenezco a la parte científica, ¿no? O sea, a mí me gusta, pero cada vez me adentro más a estudiar por qué dicen otras personas otras cosas, ¿no? Entonces, la hipnosis es un estado alternativo de conciencia que amplifica la atención. Nunca te vas a dormir, nunca te vas a, este, no me voy a apoderar de tu mente, no te va a entrar nada. ¿Y esto qué quiere decir? Pues, lo que va a ser la hipnosis específicamente, trabaja directamente con tu cerebro, generando nuevas conexiones neuronales, nuevas redes neuronales, y esto va a crear una sinapsis, un nuevo conocimiento. Entonces, nos vamos a ir trabajando directamente con el cerebro para desarrollar todo tu potencial, donde está la mente inconsciente, donde están todos tus recursos internos. Entonces, si no tuvieras esos recursos, los vamos a crear y los vamos a aprender. Y volviendo a lo religioso, pues, mucha gente piensa que, en la misma iglesia católica, que no está permitido, pero el Papa Pío X lo autorizó dentro de la iglesia católica. Y qué importante, porque aquí dentro de los mitos que luego yo he escuchado, es estos que acaban de derribar, ¿no? La persona pierde el control. No, ya usted acaba de escuchar, siempre su mente consciente está, si usted quiere abrir los ojos, levantarse, pararse e irse, pudiera hacerlo. Solo se está trabajando también con la mente inconsciente. O sea, no pierde el control, mito derribado. Es una pseudociencia. También muchas, incluso colegas, ¿no? Alegan esta situación. Sin embargo, y el doctor y la misma maestra nos ha dicho, ¿no? Ahí con evidencia. Y en cuanto a lo religioso, pues, he escuchado mucho este mito, que cuando, bueno, trabajas con hipnosis, abres puertas. ¿Qué nos pueden decir de este mito? Porque digo... Puertas espirituales. Sí, y bastante gente piensa esto, ¿no? Sí, yo me estuve acordando, ahorita que estaba el doctor mencionando todo lo que decía. Y me imaginé un poquito el conflicto en el que usted estaba, doctor, porque dice que usted estaba del lado de, hacia el catolicismo. Bueno, el catolicismo es muy parecido a los evangélicos. Yo fui criada en ese ambiente y participé mucho tiempo. Entonces, esa era la premisa, ¿no? De cuando mencionaras hipnosis o algo, se acercaron. Incluso en medio de las enseñanzas que se daban entre las muchas menciones de cosas incorrectas, prohibidas, por decirlo de alguna manera, era esa parte, ¿no? Porque decían, no, pues, es que pones tu mente en blanco, entonces abres estos portales espirituales. Y, como decía el doctor, algo se te mete, ¿no? O dejas sentado, o das permisos. Y entonces, yo creo que esa puede ser una barrera bastante fuerte si no aprendemos a, pues, bueno, si no lo vemos desde el otro lado de la ciencia, como lo decía también hace unos días. Mira, la hipnosis es, hay que aclarar qué es hipnosis y qué es una meditación o cuestiones espirituales. La hipnosis es un contacto con lo mismo hacia tu interior. Y las cuestiones espirituales o esotéricas es un contacto contigo hacia lo exterior, ¿no? Entonces, cuando decimos esto, y de hecho hay mucha investigación, curiosamente, y por todo esto que decía Maranta, ¿no? Por todo este desprestigio que se ha dado, por esta mala información, es una de las ciencias, bueno, la hipnosis es una de las técnicas que más investigaciones ha tenido. Tiene más de 200 años investigándola, ¿no? Por lo mismo, por todo esto que ha sido tan golpeada, por los mismos profesionales de la salud, ¿no? Por los mismos psicólogos. O sea, a mí me ha tocado ver psicólogos y que dicen, no, no manches. De hecho, cuando yo estaba en la cuestión de la iglesia, una psicóloga dijo, ¿cómo crees que tu novia, pues era mi novena en ese entonces, que quiere estudiar hipnosis y era psicóloga, y era de decir, no puede ser, está pecando. Y yo decía, ching, será malo, ¿no? Entonces, cuando comienzas a tener información, la información nos hará libre, dicen. Entonces, entre más información tienes, pues vas a tener menos peso encima. No es nada que una técnica de comunicación avanzada no tiene nada de mágico. Hay una metodología a seguir que cuando la conoces vas a ir desarrollando. De hecho, nuestras mamás no los hacen, ¿no? O sea, nuestras mamás. No me la cubra, doctor, no me la cubra. Porque mis hijos podrían estar viendo esto. Mira, nos hablaremos de eso. Recuérdenme lo de la suficción. Hemos hablado de las, estamos hablando de los mitos. Pero sí, o sea, la hipnosis está en todas partes. En todas partes. Hay muchos shows de hipnosis que son diferentes. Y quiero aclararlo porque es importante. Los shows de hipnosis se andan buscando en México, no sé si lo logremos, de que no se den. En Europa no se dan los shows de hipnosis. ¿Por qué? Porque pueden dañar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay tres públicos en los shows de hipnosis. Hay los paleros que sí existen, que sí entran en trance. Decía claro que sí entran en trance. De hecho, los preparan antes y cuando digan duérmase, duérmase, hasta que los entrenan y escuchan el sonido y más fácil entran. Mis pacientes, yo los entreno, curiosamente. Entonces, cuando dicen mis pacientes, ya nada más llego y escucho su voz, comienzo a entrar en el trance, porque los voy entrenando. Entonces, hay un libro de Erickson que dice, mi voz irá contigo, que eso es lo que voy haciendo. En donde yo me capacité, nos enseñaron a que nuestros pacientes aprenderán autohipnosis y que se hicieran autosuficientes para que ya no utilizaran, más bien no dependieran de mí y más de sus recursos. Entonces, el primer público es el palero que sí entra en trance. El segundo público es alguien que sí entra en trance. Que sí entra y que quiere ir al trance y que quiere subirse a hacer el show. Y hay un tercer público que se sube, pero se da cuenta que no está en trance. Pero le da vergüenza y hace todo lo que le dicen. Entonces, es el que pareciera que entró en trance profundo. Y aparte, en los shows de hipnosis en uno que vi uno de Las Vegas, hacen una respiración muy profunda. O sea, le están haciendo esto. Si yo lo hago por cinco minutos, esta respiración, pues me voy a drogar. Definitivamente, voy a sacar el oxígeno de mi cerebro y voy a meter bióxido de carbono y voy a tener fenómenos físicos que van a ser raros. Aunado a esto, con un trance hipnótico, pues entras bien padre, ¿no? O sea, te drogas bien rico y de repente sientes que no te puedes mover. Pero es una combinación. El riesgo es, una vez vi Toni Camo en la tele, en otro rollo, y estaba bien jurada porque le decía a una chavita, le decía, ¿cuántos dedos tienes? No, pues tengo cinco. Y ya le metí una sugestión y le decía, a partir de que abras tus ojos, vas a tener tres dedos. Y abría los ojos, ahora cuéntate los dedos. Y contaba, y decía, uno, dos, tres. Y le veía la cara de angustia a la chica y le volvía a decir, cierra tus ojos y cuando abras tus ojos vas a tener ocho dedos. Y abría los dedos, abría los ojos, perdón, y contaba ocho. O sea, el público se estaba riendo, se estaba divirtiendo, ¡ah, qué padre! Pero ¿qué crees que pasa con la chica, con el chico que está ahí? Pues comienza a tener un miedo, un terror, ¿cómo es que tengo más dedos? Y esto genera, sí genera una ruptura en nuestra psique que nos puede generar una bronca muy grande. Mis maestros me decían, no hay que crear un problema donde no lo hay. Y eso es lo que pueden hacer los shows de hipnosis. Por eso yo invito muchas veces a la gente pues que no se suba o no vaya para no seguir promoviendo esto. Yo sé que es muy divertido, me decía un amigo, pues hay que hacer un show profesional, pues no va a vender. O sea, no va a vender. Digo, tenemos un taller el sábado y a veces cuesta trabajo que los profesionales de la salud quieran invertir, pero si llega un show de hipnosis, crean que ahí van a estar, ¿eh? Y van a invertir porque se quieren ir a reír, se quieren desestresar y todo este rollo. Sí, sí, totalmente, este, ay, se me fue, se me fue la idea, pero si quieren retomar. Es que te tienen trance, te tienen trance. No saben lo mañoso, oye, Amaranta, no saben lo mañoso que soy. No te conocen, ya te está metiendo en trance, ya me la sé con este hombre. Sí, sí, pues yo retomar, es que mira, me acuerdo mucho, no sé si les tocó ver la película de jóvenes, bruja, ¿no? Donde las tres brujas están sosteniendo una bruja y luego tiesa como tabla, ligera como pluma, tiesa como tabla, ligera como pluma. Es que decimos hipnosis y es lo que nos viene y también no consideramos que hay trance sin, que hay hipnosis sin trance, ¿no? Por ejemplo, los estratégicos hacemos eso. El poder de la persuasión, la reestructuración, la analogía, la metáfora, para quien no esté familiarizado con esto, sobre todo el público, les digo, es como cuando dices una frase matona y dices, ¡ah! Bueno, ya entraste, es que dijo una frase y me movió, porque se ha hecho un famoso el cucaracho, ¿no? El famoso cucaracho que da conferencias y dile a tu cucaracho, ¿no? No me devuelvas el tiempo, devuélveme todo el ganado que perdí, y lo, ¡ah! No manches, frase matona. Y empiezan a actuar como tal, o sea, hay muchos tipos de trance, la reestructuración de nuestro pensamiento, la analogía de estar asimilando algo, las canciones tienen mucho trance, hay un gran me impactó, era una vez estaba en el Tecate Fest, estábamos viendo a Zoe, y ya saben, ¿no? Love, 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 y el trance era como hippie amoroso, pero entonces entra Cártel de Santa, y tú veías a la chavita fresa que acababa de ver, a Mon Lafer, y a Yasoe, y entonces entra abajo con un paliacate y cambian las luces y es así como, ¡aja, éxtasis! y se convertían, o sea, una lucín, veías el público y el 90% se sentía un pandillero de la calle, ¿no? Se sentía babo, o no estaban en trance, pero no reconocemos que es trance, esta es la diferencia, ¿no? o cuando decimos, ¡ay, mi mamá, mi mamá me dijo que me iba, así que no hacía lo que ella decía, me iba a ir mal en la vida, y empieza a irle mal en la vida, ¿por qué? Pues porque justamente estamos en esta persuasión, y se vuelve una autoprofecía que se cumple. Fíjate, Marante, ya vamos a entrar en el debate y no quería, me quería portar terreno, tranquilo, pero esa es la bronca que dicen los estratégicos, bueno, yo también soy estratégico, pero te habla mucho de esta parte del, ¿cómo dijiste? Se me olvidó, porque hasta me da cosa recordarlo, el trance, el, ¿cómo dijiste? La hipnosis y el trance. La hipnosis y el trance, no es otra cosa que es una conversación hipnótica, pero si entran en un trance distinto, ahí, este, la gente piensa, uno de los mitos es que tienes que cerrar los ojos, si no es cierto, tú puedes tener los ojos abiertos y estar en este contacto contigo mismo y de repente estar tan, uno piensa que en el trance o que en el, está uno así, ido, perdido, no, está uno más alerta, está aprendiendo más, entonces, a veces es, qué bueno que están haciendo este programa porque es muy importante darle esa fuerza y cuidar a las personas de gente que realmente no está capacitado para hacer esto e irnos acompañando, entonces, sí lo dice mi gran maestro Nardone, porque él habla de que no hace hipnosis, pero pues hace más hipnosis que los que dicen que hacen hipnosis, ¿no? O sea, y lo hace también, pero él dice que no hace hipnosis y ya no, pues se pelea, ya nadie pelea con eso para decir que hace hipnosis y que no hace hipnosis porque sabemos, por eso habla de este concepto, porque lo maneja para justificar esta parte, si estuviera aquí me pusiera mi revolcada, lo entiendo, pero desde esta parte está siendo un trance hipnótico al final de cuentas, por ejemplo, las analogías, como le decía, las metáforas, los cambios de tema, ¿sí me explico? ¿cómo te fue hoy, este, Valdés, ¿cómo te fue el día de hoy? Muy bien, excelentemente bien. Esa es la sorpresa, ese es un cambio, algo inesperado, de repente llegas y dices, eso te lleva a un trance inmediatamente rápido, dije, los usos de palabras, los cuentos, las metáforas, las historias, los cambios de conversación, entonces, eso es muy padre, ¿o tú qué piensas, Erika? ¿Dónde estoy? Ahí traigo mis lentes y no veo esto que no es Erika. Me estoy quedando a pensar en todo, primero que nada me acordé de Tony Camo siempre en domingo, ¿no? Haciendo el show y todo eso, y me acuerdo yo que éramos bastantes nietos y todos nos sentábamos a ver siempre en domingo con mi abuela y yo me, y yo no sé lo que tenía, pero yo me quedaba pensando, ¿por qué si ese señor tiene tanto poder no hará otras cosas, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurría, ¿por qué no les enseña a hablar en otro idioma o algo así como más llamativo para mi punto de vista, ¿no? Porque se me hacía muy vergonzoso que pusiera a la gente angustiada para empezar y hacer el ridículo. Número dos, nunca he sido, ha sido, o más bien nunca he ido a un evento de ese tipo porque me llama mucho, o sea, se me hace muy, pues muy fuera de lugar simplemente que alguien haga sentir mal a otra persona y sobre todo que lo angustie porque la gente se ve angustiada en algunos clips que yo he visto. A un lado me quedé pensando en lo que estaba diciendo, doctor, porque yo he tomado algunos cursitos de storytelling, es decir, de contar historias, y ahí te enseñan un poquito a llevar cierto ritmo de cómo debes contar las historias, ¿para qué? Pues para mantener cautivo a tu público, para que la gente te dé continuidad, sobre todo en la red, en la red es muy difícil que la gente, el espectador se quede contigo más de una hora. Estás haciendo un live y tienes que cautivarlos durante unos segundos y allí se va a decidir si se quedan viéndote o no. Entonces, en este ritmo que es necesario para competir entre la gran cantidad de contenido que existe, estaba viendo que a lo mejor tiene una base ahí, por supuesto que no tengo esa información, pero pienso que podría tener alguna base ahí porque estos cambios, incluso en este mismo momento me estoy acordando cuando mis hijos eran pequeños, a veces yo les cambiaba como que la pichada porque se esperaban que pasara una cosa y yo como que buscaba la manera de reaccionar porque a veces no había manera de sacarlos del trance de la tele. Otra de las cosas que también recordé ahorita, Doc, porque estaba viendo a una chica que dice yo no dejo que mi bebé vea pantalla tan chiquita de tres años, dos años, porque sí entran como en una especie de trance porque hay ciertas series de hecho, por ahí hay también comentarios en internet de series para bebés que tienen cambios muy cada ciertos tiempos y esos cambios hacen que el cerebro se meta en una especie de trance por llamarlo de alguna manera, no soy experta en esto, pero sí estaba yo cayendo en la cuenta de todas las cosas que se pueden observar con base en esto que estamos hablando, entonces me parece súper importante que las personas que se van a especializar en eso y los que se van a meter a este tipo de terapia o se van a que se informen, porque imagínense que caiga uno en manos de un charlatán o en manos de una persona que te busca manipular, no sé, que le gustaste, que le caíste bien y que de una manera te manipule. Obviamente me imagino yo que lleva su tiempo que no es así nada como en las películas, no, que ya hay animado, pero sí, sí preocuparía pues estarle confiando una parte importante de tu, ¿cómo se llama?, de tu comportamiento, pues, a ese tipo de cosas. Entonces, está bueno el tema. Qué padre. A mí se me hace muy interesante porque me recordaste algo, yo tomé una certificación con la hija de Erickson, Erickson es el, lo ponen como el padre de la hipnosis ericksoniana, no es que sea el padre y ya estaba, pero él hizo muchísimas aportaciones y fue un especialista buenísimo, buenísimo, de hecho. Ahorita no hay alguien que se le acerque en la cuestión de la hipnosis, pero me tocó en una certificación en San Francisco tomando, estaba la hija de Erickson y se acerca, nos pone a hacer un trance, nos pone a hacer un ejercicio entonces ella no lo hicimos bien y ya se nos acerca, yo no sé hablar inglés, ella no sabe hablar español, bueno, ya falleció, no sabía hablar español y me comenzó a hablar, pero yo lo que menos era entender, o sea, qué me estaba diciendo, pero sí la estaba viendo y comenzó a hacer unos movimientos, por ejemplo, yo ahorita me puedo estar moviendo y este movimiento puedo generar si quiero y si le pongo la intención para irlos llevando o irlos calmando para ponerlos en la posición donde yo quiero para entrar en este estado alternativo de conciencia. Ya cuando te tengo en ese estado alternativo de conciencia es lo que estás diciendo, Erika, que los Tony Camo no aprovecha, el cerebro está más sensible, está más predispuesto en el aprendizaje o a que entren información valiosa o sugestiones profundas, es ahí donde yo le puedo dar la información o le puedo generar estas nuevas redes neuronales, lo que intenta hacer, no lo que intenta, lo que hace la gente que trabaja con el trauma, generar nuevas conexiones neuronales. Entonces, recuerdo a Betty y me estaba viendo de tal manera y yo ya estaba así, mira, se reían de mí, estaba todo oído, nunca perdí la conciencia, pero siempre estaba, o sea, me veían y mírate, me tomaron unas fotos, no me acuerdo dónde las dejé, las personas que estaban conmigo y fue muy padre porque ella nomás hablaba de la bicicleta, me dice, ¿cuándo? Oye Hugo, ¿cuándo aprendiste a andar en bicicleta? Y eso me lleva una regresiva, ¿no? Y ya como estaba, ya me fui, no, pues como a los cinco años. ¿Y cuál fue tu experiencia andar en bicicleta? Bueno, mi experiencia fue al principio que me costó trabajo, me caí un par de veces, sí, ¿verdad? Te caíste, y después ¿qué hiciste? No, pues me levanté y comencé a andar en bicicleta y me la pasé bien padre y eso, ¿qué fue? Me dice, pues andar en bicicleta. Claro que tenía un traductor aclaro, no, no, este, y de repente me dice, ¿te das cuenta que has estado en el éxito desde niño, desde tus cinco años? y yo así, pum, ¿de qué hablas, no? Tú ya eres una persona exitosa, nada más no te acordabas que eras exitosa y eso que no sabes que sí sabes, ahora lo sabes y te está llevando a un nivel distinto de conciencia donde desde ahora comenzarás a buscar el éxito y vamos a ese gran logro o ese intento intentarte va a entrenar a lograr y entre más intentes es más fácil llegar al objetivo. Está bien súper padre, ¿no? De hecho, ¿quién no está sintiendo algo diferente ahorita? Soy Erika Marisolillo, así de... Sí, nosotros ya estamos en su cuerpo. Pensando en esta bicicleta, ¿no? Me quedé pensando en todas las cosas que a veces no recuerdo porque muchas veces me pongo a indagar o a lo mejor en terapia o simplemente algún ejercicio que utilizo para precisamente mentalizarme o trabajar a algo y digo ¿por qué no me acordaría de eso? ¿O cuándo fue que se generó esto? Porque me empiezo a hacer preguntas. Yo creo que la forma en la que más comienzas a trabajar algún comportamiento o algún hábitat hacerte preguntas. Entonces me empiezo a preguntar cosas y hay muchas cosas que no me acuerdo. Y ahorita que estaba contando a esta doctora yo así de ¿qué es lo que yo? No recuerdo. Y no sé por qué se borrarán o se irán esos recuerdos pero qué interesante sería poder encontrar estos mecanismos para llegar a eso ya que por ejemplo dices toda la vida se está en México y tú ¡ah, caramba! No lo había notado y cuando no lo crees no lo quieres continuar no lo quieres empezar tienes muchas limitantes ¿no? Escuché a ese señor Milton en la mañana oigan es que no puedo poner una chilipe porque está está lleno todo y me salió en TikTok un comentario de él que decía que este que iba a tratar de hacer cosas buenas que dice Duermace que tiene un show súper famoso aquí en Juárez que llega por una temporada muy larga aquí al 20 de noviembre creo no me acuerdo dónde el Benito Juárez creo total que dice no es que aprovechando que tenemos esta oportunidad esta ventana queremos hacer algo bueno y yo así de que ahí me quedé ahí me quedé porque pues ya sabemos que Google es muy chismoso y me puso esta programación porque yo había puesto en la platica con la gente de que quería ver este programa de hoy y bueno al final me tocó estar aquí participando incluso muy agradecida para aprender todo hay algo yo estoy haciendo algo que normalmente no hago por eso cuando está Amarantayin me hace hacer me hace hacer cosas que no quiero hacer difícilmente hago un trance en vivo difícilmente me meto en ese en ese conflicto hoy hice un trance o sea y dije ay ¿qué ando haciendo? y que eso que estás sintiendo en este momento que sea para seguir aprendiendo y seguir estando lo más tranquila o tranquilo posible que puedas de eso se trata ¿no? y lo decían ustedes ya que estás en ese estado alternativo de conciencia ya que tu cerebro está predispuesto entonces ¿por qué no meterles sugestiones sugestiones positivas de bienestar de bienestar de aprendizaje de de creer y de ser ¿no? y de que tú eres y potencializar dar impactos da impactos es lo que hacemos en psicoterapia y yo creo que es lo que están haciendo ustedes haciendo pequeños impactos y entre más impactos hagan ¿qué creen que va a pasar? pues van a tener un público que va a tener una conciencia distinta ay pues qué padre doctor qué padre muchachos todos porque es muy difícil quienes me conocen ahí Marisol sabe que mi mi programación es es este positiva mi personalidad es positiva pero muchas veces es muy difícil mantener el propósito hay días que estás muy cansado que simplemente el cuerpo no te da y este tipo de cosas me está sonando como una herramienta muy padre porque hay veces que tienes que repetir muchas 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 veces algo para creértelo me explico tienes estas limitantes mentales tienes esta sensación de que no va a funcionar y te estás peleando contigo mismo en el en tu estrategia ¿no? por ejemplo cuando empecé en redes tenía una mini estrategia que ni siquiera sabía si era correcta o no y luego no que vergüenza que va a decir la gente después ay no pero es que no soy la imagen que la gente bueno mil cosas y y creo yo que es muy cansado sin herramientas y sin saber que sería algo idóneo estar haciendo esto así como que nada más como diría mi abuelita como cuchillito sin filo ¿no? o sea nada más estás ahí dale 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 cuando existen esas herramientas que tal vez te facilitan el camino muchísimo más y que te resulta menos absorbente de energía porque en mi caso me pasa que quiero seguir en el ritmo tanto energético como como de positiva pero me canso mucho o sea es muy cansado para mi cuerpo mantener esta actitud cuando pasan cosas la vida no sucede no puede uno intentar que todo es mil sobre ojuelos porque no es así no son arco iris todo o sea obviamente fallan cosas y este que padre saber que existan herramientas que de una otra manera nos pueden abrir esta facilidad o como se puede decirlo a ver cuéntenme eso o sea o sea ¿cómo funciona así? ¿aprenden un botón? o no voy a tener un botón como crónico cuando cuando dice ay es que tiene botón pero pues tiene el mismo botón arriba ya oye oye Erika y fíjate que ahorita que el doctor decía bueno yo nunca me atrevo a hacer esto pero lo estoy haciendo y pues la maestra Marantillo así como recibiendo el anclaje y el trance pero también recordando al maestro Milton Erickson ¿no? que él decía que tu mente inconsciente era por ti lo apropiado en el momento apropiado y yo creo que no no es como una casualidad que se haya atrevido a inducirnos este este buen trance este sanador trance tal vez lo necesitábamos las tres inclusive el mismo ¿verdad? en un trance autotrance pero pero qué bonito haberlo recibido y y anclándolo un poquito con la siguiente duda entre mito y realidad yo quisiera que nos dijeran para qué tipo de acompañamiento terapéutico se recomienda la hipnosis muy buena ¿en qué lo uso Chihuahua? y antes de responderte ya me puse cómodo ya me estoy preparando para entrar en el automático pero déjate comento que este si entro el terapeuta entra en trance cuando yo estoy haciendo esta sugestión yo entro en trance y eso facilita que ustedes entren en trance por eso cuando es un show de hipnosis es más fácil meter en trance porque hay más gente y que está induciendo no está creando un ambiente hipnótico una vez en una conferencia o sea me encanta pero no me atreví en una conferencia iba caminando ya los había metido en el trance y ya estaba haciendo un ambiente hipnótico y ya volteaba y veía a todos en trance entonces a quien le dijera algo lo iba a hacer pero el compromiso es hacerlo desde la parte científica y para la educación no para el show ¿no? entonces desde ahí uno comienza a hacer estos movimientos ¿y para qué sirve la hipnosis? pues se puede decir que sirve para todo todos entramos en trance todos somos este no es que seas de mente débil o de mente fuerte es una mentira todos podemos entrar mis pacientes a algunos les puede costar más entrar en trance que a otros sí, sí pero como soy bien mañoso después de unas sesiones ya entran rápido lo que decía Erickson mi voz irá contigo y lo recuerdo mucho porque un paciente me dijo ¿sabes qué Hugo? caí en crisis y te iba a hablar y le digo ¿por qué no me hablaste? pues porque me acordé de tus palabras lo que tú dices y me comencé a tranquilizar y dije ¡guau! déjate grabo ¿no? para ponerlo ahí en la publicidad entonces este esa es la intención que tú aprendas a agarrar estas herramientas y las utilices para potencializarte y que llegue un momento que nada más necesites de tus recursos para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer de la manera más saludable posible para seguir creciendo y desarrollando tus habilidades entonces puede ser para depresión ansiedad éxito aprender inglés los traumas yo creo que estamos ahorita metiéndonos en esa parte y hay gente que no cree pero pues ¿qué les puedo decir? si se puede ¿no? yo algo que aprendí con los chinos no propiamente con ellos pero con esa información cuando estudié acupuntura aclaro no soy especialista en acupuntura estudié nada más seis meses pero pero a mí me decían los maestros del 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 politécnico que estudiaron en China dicen primero para ser un buen acupunturista tienes que saber toda la información hacer un buen diagnóstico y y poner la aguja donde la tienes que poner o las agujas y aparte saber qué movimiento tienes que hacer hombre es súper complicado porque están bien delgaditas pero ellos decían eso dicen los chinos y yo lo apropié pero si tú antes de hacer todo eso tu intención no es curar a tu paciente no va a funcionar entonces desde ahí he dicho cada paciente que veo mi intención es curar como cada conferencia que doy mi intención es informar y la información cura diría Lolita y Alan entonces entonces eso es lo que estamos haciendo dando información creando conciencia y la hipnosis te puede trabajar con todo también hay que ser honestos yo como psicólogo yo como hipnoterapeuta y decir con eso no puedo eso me rebasa esas habilidades no las tengo yo y se las puedo canalizar a otro compañero que tenga esas habilidades dentro de la hipnosis eso es bien importante ¿no? y a mí me gustaría aquí como acotar esto la intención y el trabajo de la persona y entonces el trabajo interior de la persona que está generando la hipnosis ¿no? ahorita pensaba ¿y qué tal si va a utilizar a todo este potencial y este trance desde otra forma ¿no? qué tal si su trance no fuera para que le aventaran sostenes qué tal si realmente persuadiera a la población otro tipo de cosas bueno así es esto ¿no? a veces los grandes líderes tienen grandes potenciales de hipnosis pero no son sanos entonces ahorita que decía hubo esto ¿no? todos tenemos estos recursos no hay nada oculto bajo el sol todo ser humano tiene la capacidad de restaurarse a pesar de una situación y de muchas otras situaciones pero si tiene que haber algo que me gustaría como acotar muy especialmente esto no es magia ¿no? parece magia pero no es magia ahora con el taller que trajimos a Chihuahua de hambre emocional me decían y se me va a poner un cuerpazo no, no, no es que es hipnosis para que cheques tu bloqueo emocional de por qué comes o sea no construyo cuerpo ¿no? claro no soy Dios no genero o sea yo creo que ni cuando naciste fuiste talla cero bueno yo no porque usaba ropa de dos meses y no de recién nacida o sea a veces buscamos que la hipnosis nos resuelva en un modo flojo si eso fuera pues no habría hambruna en el mundo ¿no? porque Hugo se iría con la gente en Somalia y les cambiaría el cerebro y harían otra cosa en el mundo no funciona así o sea esto la magia vive en el proceso de nuestra propia alquimia de lo que vamos a hacer con la herramienta del movimiento que vamos a hacer del desbloqueo del trance y cómo lo vamos a vivir y desde dónde lo vamos a vivir ahorita ya decía Erika de los recuerdos ¿no? hay gente que me dice dame hipnosis para ir a la infancia a encontrar algo porque a mí se me hace que yo yo lo olvidé todo porque me abusaron bueno la memoria selectiva y volvemos a la premisa no repares lo que no está roto dicen los gringos ¿para qué vas y me mueves a algo? que tu cerebro de forma natural eligió de forma bondadosa no dártelo pero así como nos evita de forma bondadosa también nos da de forma pródiga y bondadosa por eso muchas veces cuando la gente usa una medicina ahorita hay que andar la medicina ancestral y no sabe cómo acomodarlo colapsa es como en un viaje con una ayahuasca vi esto y la ayahuasca es mala pues es que es tu interior o sea ¿qué vas a hacer con esto que descubriste y cómo lo acomodas ese trance que viviste durante esas horas entonces para mí se era bien importante decir esto no son recetas mágicas créanme que si tuviéramos recetas mágicas yo al menos estaría evitando el tráfico de niños en el mundo estaría persuadiendo a todos los los traficantes de niños para que estuvieran libres de esto no somos dioses esto simplemente una herramienta que acomodas con los recursos fíjense que me quedé pensando esta mañana leí una es que como yo trabajo mucho en redes pues todos los saco de ahí entonces leí una publicación de una chica que decía que quería que quería un psiquiatra alguien que le que le diera cierta cierto medicamento para poder tener más energía porque ella sentía que no estaba rindiendo en el lado laboral y si no rendía en el lado laboral pues ya no iba a ganar dinero no ganaba dinero ya no podía hacer compras y si no hace compras no tenía dopamina y entonces no podía ser feliz así lo escribió y yo me quedé wow al final escriben una sola frase pienso que tal medicina la escribió tal cual medicamento un químico no sé qué cosa lo escribió pienso que esto es lo que me funcionaría y yo la verdad me quedé muy sorprendida de cómo al tener tanto acceso a tanta información junta nos la jugamos porque esa es la frase que me gustaría que o sea que siento que describe esto como humanos nos la jugamos o sea pensamos que aquí yo soy Juan Camenelle y lo arreglo todo y no funciona así tenemos que tener como mucha precaución mientras estaba platicando el doctor acerca de los trances también recordé que cuando era niña yo asistía muchísimo a estas reuniones multitudinarias que los evangélicos llaman campañas cultos ministerios servicios miles de personas y puedo recordar claramente a varias personas que utilizaban esta fórmula de meter en cierto trance al público y de esa manera la gente recibía la información de una manera multitudinaria estaban como casi todos estaban teniendo las mismas experiencias se terminaba y todos contaban eso y cuando el doctor dijo esto me acordé mucho porque ellos se meten en esta sensación obviamente es para otro propósito eso se queda aparte y no lo estoy criticando ni nada pero mi cerebro es muy bueno para relacionar cosas yo siento que eso se relaciona un poquito no sé me imagino yo que los humanos tenemos esto desarrollado un poquito intuitivamente creo yo que de allí ya se desarrolló ahora sí la ciencia como tal pero me llama mucho la atención el poder que puede tener algún tipo y la importancia que como humanos deberíamos darle a dejarle la terapia a quien ya lo estudió a quien ya lo practica y lo hace de la forma adecuada porque para cerrar en la semana estuve platicando con un par de personas que vivieron la misma experiencia y cada uno sacó diferentes resultados y yo estuve pensando ¿por qué? porque vivieron una experiencia de coaching coercitivo coaching donde te ponen en casos extremos y te dicen ¡enfréntate! y te ponen un espejo y te mojan con agua fría y unas cosas muy fuertes una de las personas tenía realmente un trauma yo creo que no le ayudó creo que no era para él ese tipo de terapia y la otra persona acá pilas ¿no? entonces dije ¿cómo es que reaccionamos a veces diferente? y ahí me quedó la incógnita ustedes me dirán creo yo que tiene que ver con lo que dice la terapeuta que no que no es magia sino que cada uno usa las herramientas de la forma en la que en la que en la que mejor le podría funcionar pero no sé ahí me dejó mucho pensar dentro que yo lo veo agresivo el coaching coercitivo lo veo así para mí sería muy fuerte pero esta otra persona me dice no, no, no me miró muchísimo y sí podría ser que se veía mucho mejor en cuanto a empajamiento ¿no? que son cosas que ya mejoró y pues bueno está está interesante más que interesante se me hace hasta peligroso si no lo interiorizamos de la forma adecuada y lo canalizamos a donde va porque eso de que nos andamos auto ¿cómo se llama? auto recetando hasta los químicos ya peligrosillo bueno me recordaste es algo que llegan mis pacientes y me dicen yo a veces les digo has ido con otros psicólogos no, he pasado como por 10 psicólogos ¿no? y ninguno me ha funcionado y de repente me ha tocado que dicen con usted me funcionó es súper bueno y yo le digo no, 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 no tampoco se trata de eso le dije yo podría agarrar esa información y decir que soy el chilo de la película gacha pero no es cierto les digo a mis pacientes mira esos 10 psicólogos que pasaron antes que yo me ayudaron en este cambio entonces yo soy bien ventajoso si lo soy aclaro o sea voy a aprovechar a esos 10 psicólogos llegan conmigo y llegan a punto nada más de dar el pasito que le faltaba a veces me ha tocado yo ser el malo el que no pudo hacer nada y le tocó a otro colega nada más hacer ese movimiento a veces puede pasar esto y también hay mucha sugestión la sugestión es muy poderosa hay mucha sugestión yo soy sexólogo también y como dicen desde esta parte dicen no todo es para todos hay que encontrar lo que sí sí se adecua para mí y lo que no se adecua para mí a veces me he metido a cosas que no son para mí y porque a Juanito a Pedrito le funcionó pero eso no quiere decir que me va a funcionar a mí Pedrito y Juanito ya estaban listos para el cambio a lo mejor están en el cambio tipo 1 ya iban para el siguiente ya estaban a punto de llegar pero fue mucho trabajo previo es lo que yo diría Maranta sí pues yo a mí me gustaría decir que no hay mayor sugestión que la autosugestión ¿no? pueden hacerme cualquier técnica ya sea de psicotrauma de hipnosis de chamanería pero si yo realmente no estoy sugestionada y si no es mi momento y si no deseo el cambio nada de lo que apliquen en mí va a ser ese cambio de nivel de conciencia de acuerdo sí oigan me acordé de cuando mi mamá era ay ya la voy a balconear bueno no voy a decirlo más estos dos segundos se ponía una cremita para unas manchitas de sol ¿no? manchitas oscuras y luego decía no me contó que no funciona porque los humanos queremos o express ¿no? queremos o rápido ya ven que nos autodiagnosticamos y todo eso entonces este ella se ponía esa y poniendo ah pues la otra que si agarras una concha nada que arles el limón las erenas y el de siempre directo así no funcionó no funcionó no funcionó según ella nada funcionaba y de repente oigan que creen yo creo que toda la mancha no sabes ni con qué al final no es tanto que no sabes ni con qué solo te desesperabas en el proceso porque la realidad es que yo creo que todos los buenos hábitos tienen que funcionar a vez de en frente siempre y cuando no te estés engañando porque si son como yo a veces yo me quiero voy a tomar juguito verde todas las mañanas pues sí pero con azúcar no funciona saben cómo obviamente tiene uno que ser realista y no es magia pero sí me gustó mucho que el doctor piensa eso y creo yo que eso es cierto a veces te vas a preparar pero Erika lo que sí funciona es mejor en vez de tomar soda por otro como verde con azúcar es un inicio poquito menos daño oigan chicos pues este yo también quiero agradecerles ya que vamos perfilando ahora sí que el cierre de esta transmisión pero no sin antes permitirles que ustedes nos compartan qué viene en hipnótica y de en terapia breve con con amarantávila sabemos que van a hacer mancuerna en estos próximos días en esta semana que ya viene qué talleres para terapeutas para público en general qué nos ofrecen adelante por favor adelante ok bueno el día el sábado 15 aquí en Ciudad Chihuahua Capital tenemos la masterclass de hipnosis para depresión dirigido a psicólogos y psicoterapeutas donde estaremos intensivamente en cuatro horas de trabajo aprendiendo cuatro técnicas básicas la hipnosis es muy noble y muy adaptable y además el manejo estratégico de la hipnoterapia para la depresión y la distimia el domingo 16 vamos a tener también el evento de hambre emocional donde yo voy a estar impartiendo la parte estratégica de los intentos de solución fallidos que generan ciertas patologías o pautas que nos llevan a trastornos alimenticios y por aquí mi colega va a estar interviniendo en hacer varios ejercicios hipnóticos para que puedan desbloquearse de mejor forma de igual forma va a estar mi colega ahí en mi consultorio compartiendo el espacio jueves diez no miércoles diecinueve y jueves veinte por ahí abrió agenda para que lo aprovechen yo a muchas personas le canalizo ciertos casos algunas personas que ya están con él que son de aquí de Chihuahua van a aprovechar para tenerlo de forma presencial pero además muchos otros consultantes que se dieron la oportunidad de ir Chihuahua es un ranchote yo siempre lo he dicho sin ser peyorativa y a veces nos gusta ir a hablar con un terapeuta de fuera cosas que nos incomodan aquí en la ciudad donde todos nos conocemos ¿no? que es una gran ventaja pero también es una desventaja porque a veces hay mitos cuando nos sentimos tan cómodos o bien siempre nadie es profeta en su tierra y nos gusta que nos traigan cosas nuevas entonces tenemos esos tres grandes eventos para que se sumen y claro está esperen a finales de este mes principios de agosto mi baraja psicoterapéutica pócimas anti amor cincuenta y cinco días antitóxicos para salir de un vínculo traumático donde claro está vienen muchas tareas son cincuenta y cinco días de trabajo en tareas de psicotrauma de terapia breve tareas de reprogramación tareas de corte y tareas sugestivas de tranche entonces pues tenemos muchas sorpresas me gustaría anticiparme o tú dices la promoción el regalito que tenemos y la promoción porque luego dices que yo hago lo que quiero contigo y me evidencias aquí en público bueno les tenemos una sorpresa a quien a la primera persona que después de ver el en vivo ponga cuál es su trance favorita o en qué se siente identificado le vamos a regalar un acceso al taller de hambre emocional para que lo viva el domingo la primer el primerito comentario y luego ya se pueden comunicar conmigo así es wow no pues muchísimas gracias y como bien decían al inicio ¿no? como hay contenido va a ser peyorativo pero ni modo como de baja calidad de bajo no sé de bajo contenido por así valga la redundancia y tienen vistas y millones de vistas ¿no? y luego digo oh me hubiera gustado que tuviéramos muchísimas más participaciones y vistas pero bueno con una persona afortunada que nos comente aquí van a tener este privilegio y ahí lo tienen y bueno me gustaría que nos despidieran con alguna reflexión final quien guste yo quiero hacer un comentario que creo que faltó dos comentarios uno es un mito es que la hipnosis son regresivas y todos van por regresivas y no necesariamente tienes que irte a una regresiva a veces las necesitas a veces no las necesitas y me han preguntado ahora que voy a estar en Chihuahua que si nada más va a ser una consulta única yo les digo lo que vamos a hacer es ya estás en terapia es potencializar aprovechar que estoy allá con todo lo que ya has trabajado con tu terapeuta y potencializar y si no tienes terapeuta y quieres uno que sea en vivo pues lo canalizo con la maranta que es súper buena y si me quieres seguir en línea adelante pero es un proceso para ir potencializando y generando cambios desde esta parte mágica pero que tú quieres desde esta sugestión que te va a ayudar a generar cambios reales pero hay que ser constantes no nomás es un impacto son varios impactos muchísimas gracias y es este que beneficioso sería adivinarla el punto exacto de la aguja o darle a la bola de billar que le dé a todas las demás bolas pero a veces hace falta un poquito más puede suceder ¿verdad? pues muchas gracias por este tiempo de verdad estoy muy agradecida a nuestros invitados del día de hoy a Erika por expresar todas estas dudas todos estos pues comentarios que aportan al tema por compartir esta valiosa información con todos ustedes que se encuentren muy bien y recuerden que nuestra siguiente transmisión Rocío Sáenz nos compartirá sobre educación sexual para la salud mental y nos vemos en la próxima transmisión hasta luego muchas gracias bye 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 bueno buenas noches buenas noches doctor y nos vemos allá en chivas claro que sí gracias muchas gracias mucho gusto bye 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 Irka bye igual bye